Suscríbete a Producciones Muñoz TV Llegaron contigo, los chicos van a los callejeros, la van a contigo Mr. Chucky, todos los chicos van a... Producciones Muñoz TV Siempre con el Rey de la Guayabiza y el famoso Los Morros Locos, ya contigo Mr. Boba, a quien le mandamos un cuñón saludo ¡Vámonos a ver! Se llama la cumbia triste, hoy con el mero mero señor, ¡vamos a ver! La Mirandita ¡Esa noche! ¡Vamos a iniciar! ¡Señores! ¡Vamos a bailar, dices! ¡Y así que suene! ¡Venga! ¡Eso! ¡Vamos a iniciar! ¡Venga, papá, todo aquí! ¡Venga, la vida! ¡Venga! ¡Sale! ¡Venga, ya motiva, te motiva, te motiva, te motiva, te papá! ¡Venga! Todos los chicos van a la banda, bailando, gozando y contorreando, ¡ay! ¡Venga! ¡Y ya todos los chicos van a la banda, venga! ¡Venga, esta noche venga, ya no se ve! La cara que todo logra Producciones Muñoz TV ¡Venga! ¡Venga, pocos lobos! ¡Venga, la banda siempre, para siempre! ¡Con la vera, pinche bomba, la bomba! ¡Venga! ¡Uno, dos y tres! ¡El baño de tarde! ¡Otros locos le cancha otra vez! ¡Venga! ¡Venga, para el cuello! ¡El Tony! ¡Venga, la banda siempre! ¡Venga, pocos botones! ¡Y todos los chicos van a tirar la banda! ¡Venga, pocos lobos! ¡Venga, pa' la banda, la banda, te bailo, gozando! ¡Anas cosas baile ganas! ¡Todos los macos locos! ¡Los macos lobos! ¡Venga, todo, potoko, a la mancota! ¡Venga, todo en cargo! ¡Venga, ya no se ve! ¡Soy lo pez! ¡Ve, ¡ Ж be! ¡Vamos a venir! ¡Vamos, vamos, v territory! ¡Esa noche! Porque dice, así que suele Esa noche yo quiero Ya pasando para que a la banda llegó Todos los babosos Apocalipsis La cara que todo logra Producciones Muñoz TV La familia mexicana ya llegó Venga pa' chaquetas, chiqui Venga, estando Toda la banda suerte Siempre con el vero Chiqui, chiqui Vamos a llegar Esa noche Suéltala Venga, para, toma Toda la banda, chicos, sonideros Siempre con el chiqui, chiqui Suéltala Vamos Sale, sale Venga, ya motiva, te motiva, te motiva Eso Esa noche Vamos a llegar Mi gato, saco, pata Mi compadre, famoso, patrón Toda la banda suerte Así que suele Suscríbete a Producciones Muñoz TV Esa noche